Enemigo abatido. Ha muerto uno. No puedo moverme, he disparado a ese cabrón. Tan solo queda un enemigo, acabemos. No puedo moverme, he disparado a ese cabrón. No es nada. Si aprendieras a disparar bien, no me dejan moverme. Abatido abatido. Se ve y se oye mal. Están interfiriendo con el dron. Me disparan a lo bestia. Nos disparan, nos disparan. Lanzo una... Granada, toma, cabrones. Aguanta. Todos los aliados han caído. Granada. Enemigo. Granada. Objetivo abatido. Mierda. Enemigo abatido. Tan solo queda un enemigo, acabemos de una vez. Me están disparando. Me están disparando. Enemigos neutralizados. Bien hecho. Bien hecho. Tod. soñadores. Esa. Me están dispara. Es decir, todo. Ante. Toda la. Toda la. Toda la. Toda la. Toda la. Gracias por ver el video.